Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al video, bienvenidas al canal, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy vamos rumbo al super, es tempranito, para nosotros andar en la calle a esta hora es extraño, pero pues sí, si vieron el video anterior les comenté que tenía tiempo sin ir al super y pues ya era necesario venir. Entonces, esperamos que nos acompañen y que les guste este video. Pero ahorita a ver en el super que tanto les puedo grabar, esperemos que como es muy temprano no haya gente y pues sí, ahorita les muestro. Chicas, pues nos venimos a megar solito porque sí hay gente, yo pensé que por ser temprano no haya gente, pero sí hay y me da muchísima pena. Pero bueno, la verdad, esto es lo que llevamos, son puras cosas de higiene personal, por eso casi nos los grabamos porque estábamos que oliendo desodorantes y checando precios y eso. Pero esto es lo que llevamos y ahora sí ya empezamos con la comida y la despensa y todo eso. Entonces, ahora sí ya. Échalo Tish, échalo. Échalo al carrito. Échalo al carrito. Y la Tishita llenando el carrito. Y ella llenando el carrito. ¿Cuál? Ok, de 40 a 35. Ajá, para ir a peinarles tus cabellos. Ok, súper bien. ¿Papá? ¿Sí, hija? También es. Y acabamos con una sección de la lista. Faltan tres. Súper bien, amor. Ah, es de helada, ¿saben que nos gusta? Sí. ¿Quieres dos brazos? Ok. ¿Qué más hay? Ah, un guanábana. ¿Uno de frutas y uno de guanábana? Va. 36, ¿va? Va. Ok. Y de este, pues 18, ¿se te cuenta los llevamos uno? Sí. ¿Va? ¿Este? Va, ajá. Ok. Ay, no, no me decidos. Tanto los frutales como... Uno pensaría que como estaban empaquetados estaban mejores. Pues, pues, están bien feitos. Pero, pues, ya no tenemos tiempo de ir a otro lado. Ya ocupo comprarlos aquí. Sin modo. Pues, ¿sabes? ¿Y es lo que es, amor? ¿Sí, mamá? Sí. Y arroz. Mira, 17. No, 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 no. Y de este, pues, sí, yo ya. Vean. Lo que nos falta. Todavía. Y el carrito está allá. Ya de que ni siquiera lo podemos mover. La lista eterna. Está súper pesado. ¿Vas a caer chile horito? Sí, mi amor. Chile horito. Con normal, ¿no? Sí. Ayer quedó este otro. Había dos tipos de chile horito, yo me acuerdo. Había otra marca. Ok. Pero aquí era el pavo. No, pues, pero es original. Vamos. No, pues, pero no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así es.